Vamos a establecer una comunicación, estamos acá con Analia, con Gabriel Bertola, de la representación de la Unión Obrera Metalúrgica aquí en la Ciudad de las Varillas. Bueno, ha tenido lugar la audiencia entre la UAUNI y PAUNI. Gabriel, buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Bueno, has estado en la audiencia, en el Ministerio de Trabajo, vos en representación del sindicato, junto con... Un representante me dijiste que vino de San Francisco, ¿no? Sí, sí. De la seccional vinieron Lucas Sarmiento, Secretario de Organización, y la doctora, la abogada, Morina. Bien. ¿No vino Aníbal Tisera? Porque me decís que está en Buenos Aires. Sí, sí. Está en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que estuvo el Secretario de Organización, estuvo la abogada del gremio, y representando aquí a la seccional Las Varillas, ¿quién estuvo? Estuve yo y los delegados de la empresa de PAUNI. Perfecto. Y por parte de la empresa, ¿quiénes se hicieron presentes? Estuvo el jefe personal de Recursos Humanos, Carlos Feibe, y su abogado ser socio. Bien. O sea, ellos dos. Bueno, y contanos qué pasó. Bueno, hoy estuvimos reunidos, como ya era de público conocimiento, el tema de la situación de PAUNI, que había pedido la reducción de jornada para los trabajadores, y bueno, y hoy pudimos llegar a un común acuerdo, a un buen acuerdo, lo veo, porque en el salario impacta muy poco en algunos casos y casi nada en otros. Bueno, me gusta esto que nos contás. Aquí estoy con Analia Calfulaf, que te quiere saludar también, Gabriel. Sí, muy buenos días, Gabriel. La verdad que empezamos con una buena noticia, ¿no? Porque estaba bastante complicado el panorama. Sí, sí, sí. A lo que pintaba primero, esta negociación cambió mucho, y sobre todo muy a favor del trabajador, que es lo más importante. Que yo creo que se llegó a un acuerdo porque las dos partes, tanto el sindicato, el gremio, con los delegados y la empresa, hubo buen diálogo y siempre buena preposición de ambas partes, que eso es lo más importante para poder llegar a estas cosas que salgan bien. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los puntos del acuerdo? Bueno, los puntos del acuerdo, más o menos te lo voy a explicar cómo es, no se va a trabajar los días viernes, la medida comenzaría del 27 de febrero hasta el 17 de mayo. Ah, bien. Así sería. Bueno, la empresa abonaría, sumando el repro y una parte que también aportó la empresa, la suma por los salarios caídos de 1.197 pesos por cada día no trabajado. La empresa abona, bien. Y una suma fija por cada día para cada empleado. Sí, sí, lo que se hizo es, se dividió en la cantidad de viernes, 4 viernes al mes, se dividió por la cantidad de viernes en el mes, por el repro, que eso es 3.500 por trabajador, y la empresa hizo un aporte más, porque en principio se hablaba que el repro iba a ser de 4.500, pero 4.500 es para las pymes, y a Pauni lo toman como grande empresa, entonces el aporte del gobierno era menor, entonces la empresa hizo, agregó esos 322 pesos más. Bien, entonces, a ver, el trabajador no va a trabajar un día a la semana. Bien, de ese día a la semana, ¿cuánto dinero pierde? ¿Cómo es? Sí, vemos más o menos los cálculos que hemos hecho nosotros, lo máximo que logramos sacar como diferencia es 140, 150 pesos, con mucha antigüedad, con SAO inglés y con la mayor categoría. Y después hay trabajadores que van a percibir lo mismo, y hay algunos que te van a ganar un poquito más. ¡Opa! No se benefician. A ver, se lo hizo por promedio, la empresa lo planteó así, por el tema de que por ahí sacar la cuenta, hay que tener en cuenta que son 575 trabajadores, no era muy fácil hacer la cuenta individual de todos. Bueno, entonces, escuchá, claro, eso depende, o sea, si vos ganabas mucho, sos el que más perdés, ¿o no? Sí, sí, el que tiene un poquito más de antigüedad, y el que tiene SAO inglés, porque hay gente que tiene SAO inglés dentro de la empresa, sí, sí, esos son los que perdían un poquito más. Pero tampoco es a lo que semejaba primero, a lo que se hablaba primero, nada que ver. Bien, un poco... Hay que tener en cuenta que a veces, con un pedido de preventivo de crisis, la ley, por ahí lo que te rige, es un mínimo del 50%, digamos, y acá te están abonando casi, me animo a decirte, un 90, un 95% al día. Bien, ahí está, eso más o menos, porque, o sea, un poco de dinero lo pone el gobierno nacional con este... Y la empresa también hizo un aporte. Y otro poco de la empresa. ¿Esta propuesta la hace la empresa? ¿Hoy? O bueno, ayer, cuando antes... O sea, digamos, en este caso, este señor Feilberg llegó con esta propuesta concreta. Sí, nosotros ya habíamos estado reuniéndonos con los delegados y con la empresa, como te vuelvo a repetir, siempre hubo un buen diálogo, entonces ya es como que hoy llegamos, porque necesitábamos tener un borrador para nosotros transmitírselo a la gente, que eso lo hicimos en el día de ayer, y la gente lo avaló, porque esto lo avaló la gente, estaba de acuerdo y le parecía. Lo que nos plantearon un poquito, que es un tema que ya lo estamos hablando y manejando, nada más que lo tuvimos que manejar diferente, porque estamos hablando de otro tipo, de otra empresa, que es la empresa Ludoenia, que prestan servicios allá adentro con PAUNI, o sea, esos trabajadores están preguntando, los mismos compañeros de PAUNI preguntaban qué iba a pasar con ellos. Acá lo que se logró es, primero, es que esa gente no quede sin trabajo, porque a veces PAUNI a tener un periodo preventivo de crisis puede haber dicho, lo saco afuera y listo, y me quedo con mi gente. Y la empresa colaboró y lo deja todo trabajando. Lo que ahora tenemos audiencia el día miércoles, para acordar algo con la empresa y tratar de ir al diálogo, para ver qué va a reconocer de esos días de suspensión, o qué va a hacer con la gente ese día que PAUNI no va a estar abierta a su planta. Bien, esa es la otra empresa, la empresa Ludoenia, me decías, que trabaja dentro de PAUNI. Volviendo al tema PAUNI, para cerrar con esto, entonces, lo que permitió destrabar esta situación, que en un primer momento estábamos todos ahí, nos quedamos con voz de alerta, es el aporte que hace el Gobierno Nacional. Sí, 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 sí que hay cantidad de empresas tratando de hacer ese trámite, sí, sí, eso ayudó mucho en la negociación. Yo creo que esto, no le queda otra al Gobierno, no le queda otra porque, o sea, el tema de la economía está planchado, digamos, todas las empresas te plantean lo mismo, que están laburando al 50%, o sea, hay que buscarle una solución para que esto no genere despidos ni gente en la calle, que, o sea, hoy por hoy, que se caiga un puesto de trabajo cuesta un montón de recuperarlo, porque, o sea, están todos los rubros, no es que sea decir, solamente los metalúrgicos están mal, yo creo que a todos está afectando esta crisis y este modelo económico que no nos está llevando por buen camino. Claro, muy bien, tenés razón. Bueno, escuchá, Gabriel, mientras dura este acuerdo, la empresa se tiene que comprometer a que no va a despedir a nadie. Así es, así es. Por 90 días no va a haber despido en la empresa. Bien, eso también forma parte del acuerdo. Claro, yo creo que inclusive es el mismo compromiso que le hace poner el Estado Nacional para entrar a este programa, ¿no? Sí, 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 es la idea del programa, es la idea de sostener los puestos de trabajo. Bien, bueno, así que, bueno, te veo contento, te escucho. Sí, sí, cambia mucho, cambia mucho. Esto nos tenía muy pensativos, o sea, sabíamos que esto iba a afectar mucho en la varilla. Bueno, ahora desde el municipio también tuvimos una reunión el lunes ahí en el decol con el señor intendente y sus personas de trabajo para tratar de ver cómo va a pegar esto de Paoni y tratar de mantener los puestos de trabajo en todas las varillas, porque esto no es solamente no pasada por Paoni, la crisis está pasando a nivel nacional y va a tocar a todos los sectores. Sí, muy bien, sí. Me llamó la atención la cantidad de empleados, 576, ¿eso incluye los de la empresa Ludoeña? ¿Escuchaste, Gabriel? ¿Pudiste escuchar? No, no, no. No, los 575, dijiste, ¿no? Empleados de Paoni. Sí, eso por la cantidad. Sí, también incluye Ludoeña. Está implementada la planta de Santiago del Estero. Ah, por eso. Bien, claro. Sí, porque, sí. Y también incluye Ludoeña, no, no tenemos la empresa Ludoeña. Ay, no, 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 en el acuerdo no es. Este acuerdo es solo para Paoni. Perfecto. No está sumado Ludoeña. Es solamente porque Paoni tramitó el repro solamente para sus trabajadores de ahí dentro de su empresa. ¿Qué es lo que puede hacer? O sea, no, tampoco no puede. Sí, no, no puede. Te quiero preguntar, otras empresas, a ejemplo, Gavebadi, también tiene un repro, ¿no? Sí, bueno, hoy estuve con uno de E. Estuvimos hablando de ese tema, me planteó que la empresa, bueno, está tramitando para prolongar ese plan. Bien. Que yo ya terminaría ahora en febrero, yo lo cobraron diciembre, enero y febrero. Lo pueden, se puede ayudar también ahí. ¿Hay alguna otra empresa? Sí. De pedir para alargarlo, y bueno, vamos a ver si podemos hacer un nuevo acuerdo con ellos. Donde ojalá que todos los empresarios tomen como referencia este acuerdo que se hizo con Paoni, que digamos, es un acuerdo que pega muy poco al trabajador, que por ahí con Gavebadi y no nos pudimos poner de acuerdo y es difícil, más complicado para tratar de negociar. Yo creo que lo que queremos es que impacte lo menos posible en el trabajador. Y ojalá que se tome como referencia este acuerdo que se hizo con Paoni, que casi es nada lo que pega al trabajador, a su salario. Bien, bien. Y te pregunto, ¿hay alguna otra empresa aquí de las varillas de la región que está tramitando, o se acercó hacia ustedes para dar a conocer? Espero que, bueno, también le gustaría tener acceso a esta ayuda del gobierno nacional. Por ahora no. Hoy estuve, cuando estuvimos hablando con Gricenda en el ministerio, me dijo que hay varios que han consultado que por ahora van a seguir así, pero si esto es de no cambiar, es como que todos van a ir tratando de abrir el paraguas y sumarse a este plan, el repro. Sí. Es la primera vez que tiene repro, Paoni, porque viene desde hace muchos años esto del repro, ¿no? La primera vez, la primera vez. Sí, sí. Primera vez. Bueno. Bueno, Gabriel, está muy bueno el acuerdo, entonces, así lo estás contando vos, el tema es que necesitamos que se reactive, porque, bueno, también es un acuerdo coyuntural, es un tiempo. Sí, sí, sí. Se tiene que reactivar. Sí, sí, sí. Necesitamos que esto se reactive todo y que esto termine. Ojalá que la próxima reunión no sea por un acuerdo o por una suspensión, digamos que sea por cosas mejores. O sea, ojalá que tiene que revertirse la situación para que no terminemos este año que lo empezamos muy complicado. Pensábamos que íbamos a tener un año, lo esperábamos, pero no tan complicado. No tan complicado. Muy bien. Bueno, te agradecemos, ¿no? La gentileza que siempre tenés de estar atento también a nuestros requerimientos. Y aparte nos das la información de primera mano. Ahí. Sí, sí, sí. Esto es reciente, reciente. Hace medio horita que terminó la audiencia. Ahí la audiencia en el Ministerio. Ahora justo estaba reunido con los delegados para que ellos van a ir a transmitir a la gente ahora lo que se acordó. Gabriel, una audiencia entonces tranquila, una audiencia en donde ya estaba todo acordado. Sí, sí, sí. Fuimos con otro ánimo, sabiendo que, digamos, el acuerdo era mucho mejor de lo que uno esperaba. O sea, te da más tranquilidad, más tranquilidad porque uno es nacido ahí, yo soy de esa empresa, ¿me entendés? Tengo familia, amigos trabajando ahí, o sea, que por ahí es mucha la presión que teníamos. Era mucha la presión. Totalmente. Y bueno, somos todos de acá, de las varillas y de la zona y sabemos lo que significa que tengan inconvenientes Pauni, así que... Sí, 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 obviamente, porque no son, como va a decir, quince y pico trabajadores. Son más de mi familia porque además hay talleres, otras pequeñas empresas que también laburan con Pauni. Por eso es muy importante lo que se logró hoy con Pauni y que Pauni salga adelante. Que yo creo que lo van a hacer, yo creo que sí, porque ellos tienen buena expectativa de trabajo este año. Calculo que si este modelo económico cambia un poquito y larga alguna línea de crédito blando, el agro se va a volver a mover. Muy bien. Y bueno, y han llegado con la ayuda que lamentablemente, cuando pasan estas cosas, ¿sabes lo que no entendés? Es porque no vinieron tres meses antes. Sí, sí, sí. Dejan que se genere este clima que no ayuda para nada. Porque... Sí, pasa que el tema es que mejor todos tenían esperanza de que esto iba a cambiar, de que esto iba a cambiar y porque ellos, este bajón ya llegó en el mes de junio, pero todos veníamos tratando y teniendo esperanza de que esto iba a cambiar, que esto iba a cambiar y bueno, nos encontramos con un 2019 muy duro, digamos. Así es. Bien. Bueno, bueno, tranquilidad entonces para el pueblo trabajador de Las Varillas. Sí, así es importante. Bueno, gracias Gabriel por este contacto. Y a tu compañera y bueno, cualquier cosita nos estamos hablando y no tenga duda en llamarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.